Adad, legendario tenista colombiano, entrenador en su momento de María Sharapova, capitán de Copa Davis de Colombia, y ahora tiene como deber entrenar a Emiliano Arango, nuestra tenista que ya hoy a los 17 años logró pisar los cuartos de final del WTA de Bogotá, después pues no pudo más por una lesión que viene arrastrando de tiempo atrás, pero bueno, llegó lejos. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido a RCN, ¿cómo va? Hola, todo muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes. Oiga, esta niña un volador, ¿no? Esa niña va a ser muy buena, esa le va a dar muchas alegrías a Colombia, esa niña va a estar arriba, pero arriba, arriba en el ranking. Ayer hablamos con ella, es de pocas palabras todavía y eso también está bien, ¿no? Más bien que la expresión esté en la cancha, ¿no? Sí, es todavía muy tímida, para ella todo esto es nuevo, o sea, ella apenas está como empezando a formar su verdadera identidad tecnística y cómo manejar todo lo que conlleva pues ser una figura y tener tanta atención como la ha tenido pues esta semana, ella nunca, para eso ella es anormal, entonces sí, ella es un poquito serio al principio. Hoy oíamos la charla suya después del primer set del partido que ganó y usted le intercalaba cosas muy rápidas, unas ráfagas, cosas que la sacaban del partido y de pronto ¡pum! la metía, entonces le hablaba de mira, está sonando tu canción favorita, tu reggaetón favorito para que bailes como Djokovic y después le decía cuida tu derecha y ese trabajo con estos niños, porque ella es una niña, ¿cómo es? Es así, o sea, había que, hay que mantenerlos distraídos, pero a la vez atentos de lo que tienen que hacer, entonces como era un momento ahí de tensión, acababa de ganar el primer set 7-6, yo quería que estuviera tranquila, pero a la vez, una vez que ya empezara a jugar otra vez, tenía que estar muy atenta a lo que tenía que hacer y a seguir jugando con la disciplina que había jugado el Tigre y los últimos dos games de ese primer set. Disciplina, a mí la gente me dice que lo que más, digamos que la palabra que la define ella es disciplina, ¿no? Constancia, amor por este deporte, se quiere levantar a entrenar, quisiera entrenar 24 horas, está metida en esto, ¿no? De lleno, o sea, es una niña que hay que atajarla en vez de estarla empujando. Y cuando ya está jugando los partidos, pues toca, yo le repito mucho, cuando ella juega como jugó el primer partido con Verónica y hoy, que juega con disciplina. ¡Ay, la moneda! ¡Ay, Dios, se cayó! Ya se vuelve una jugadora durísima. Mire, Mauricio, ya que mencionaba Antonio al principio de esta nota, usted llegó a María Charapó, casi a esa edad. Comparaciones son odiosas y usted sabe trabajar a las tenistas en edades muy jóvenes, justamente meterlas en el juego, enfocarlas, concentrarlas, pero ¿cómo podríamos hacer un paralelo para hacer unas historias similares a lo que vio usted con María y a lo que está viviendo ahora con esta niña? Obviamente las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo se podría hacer una comparación entre lo que se vio hoy con Emiliana en esta época a lo que usted vio con María? Son épocas muy distintas y son completamente diferentes, o sea, María Charapó, solo hay una y solo va a haber una. María, para que entiendan un poco, María ganó Wimbledon profesional a los 17 años, con la edad que tiene Emiliana, y esos son casos muy aislados, o sea, María, Nadal, Federer, Serena, esos son jugadores de décadas, o sea, esos son gente que domina el deporte durante muchísimo tiempo, y Emiliana apenas está empezando, o sea, Emiliana, debido al cambio de reglas que ha habido en la WTA y la ITF apenas, tiene un límite de torneos hasta que cumpla los 18 y apenas está empezando, o sea, a ella todavía le faltan 3, 4 años para consolidarse entre las 100 primeras y de ahí para adelante sí va a dar mucho más. Mire, ¿qué significa para la gente que además de pronto es ajena al mundo del tenis, que Emiliana Arango está entrenando en IMG Academy, bajo su mando, pero no en IMG Academy, que es IMG Academy, y qué significa que WTA haya destinado un fondo de dinero para auxiliar a 10 tenistas del Planeta Junior que tienen proyección, entre ellas dos colombianas, tres, porque está Nicolás Mejía, María Camila Osorio y Emiliana Arango Subopila. Sí, o sea, con Emiliana llevamos ya entrenando ahí en IMG casi dos años y la verdad es que la posibilidad que le dio la ITF de darle un apoyo económico, pues es como una recompensa del trabajo duro y al potencial que le den a ella, o sea, es una niña que trabaja muy bien, que está muy concientizada de lo que quiere ser y a dónde quiere llegar y la ITF ve de eso, y además ve que está obteniendo buenos resultados y entonces deciden darle un apoyo económico y lo mismo para María Camila Osorio y Nicolás Mejía. ¿Cómo ve usted el panorama del tenis femenino actual? ¿Cómo, si no está una jugadora top como Serena Williams, ahí cualquiera puede ser número uno? Muy parejo y ya hemos visto que en los últimos, digamos que seis meses o siete meses han ido cambiando de número uno, Muguruza, Jales. Bosniaki. Sí, Bosniaki. Pero un nivel alto, ¿no? Sí, claro. Sí, es tremendo ligero. Pero muy parejero, no hay constancia, ¿no? Sí, sí. No hay una que domine como domina Serena, no hay una que domine así como dominaba Justin Hennan hace unos años, pero son todas muy parejas y por eso es que ha habido tanto cambio en ese número uno. Claro. Aparte de todo, pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero Mauricio, bueno, estaban metidos en el tenis femenino ahora, pero hay más drama en los partidos de tenis femenino, esto de que el coach pueda hablar y uno pueda oír lo que se están diciendo. Creo que hoy hay más show en el tenis femenino que en el masculino, salvo por supuesto cuando juega Federer o Jokovic, pero es que el tenis masculino se convirtió en puntos de un saque muy potente y un par de peloteos más y chao, en el tenis femenino hay un poquito más de drama, ¿no? O cuando se maraca Kirgios. También. Claro, sí, sí, sí. Sí, en el tenis femenino hoy en día como están tan parejas, las primeras 20 o 25, inclusive las primeras 30, son tan parejas en sus niveles de juego, por eso es que se ve un poco más de peloteos y claro, pues siempre hay drama, o sea, en este tenis femenino siempre es dramático, a veces va una 4 arriba y de pronto 5-4 la otra y eso pasa a todos los niveles en el tenis femenino y a mí me parece muy, de una gran ayuda que el coach pueda entrar a la cancha, pues nosotros, o sea, nosotros vivimos de coachar, o sea, nosotros tenemos que poder hacer nuestro trabajo y eso es una cosa que el tenis de mujeres implementó hace ya varios años y a mí la verdad me parece muy bueno. Claro. Bueno, usted está dedicado 100% a ella, ¿no? O tiene otros pupilos ahí en la academia. No, 100%, yo solo trabajo para Emiliana. Y así, pues con la mano en el corazón y que nadie nos oiga, ¿dónde la ve? A muy arriba, o sea, muy arriba, y no solamente la veo yo, sino que la ven los demás entrenadores que se me acercan y me dicen, oye, esta niña va a jugar muy bien, esta niña va a estar muy arriba, esta niña va a hacer esto, y nosotros vamos ahí trabajando, o sea, estamos creando lo que yo le digo a ella, que estamos creando una base súper sólida para que una vez que llegues arriba te puedas mantener y no sean esos altibajos que se ve tanto en el tenis de mujeres que suben muy rápido y después vuelven y bajan y después les cuesta tres, cuatro años en volver a subir, sino que vamos ahí despacito dando pasitos, pero sumando todas las veces y tratando de que ella vaya madurando y vaya encontrando su verdadera identidad dentro de la cancha. ¿Pero la ve top 10, top 50? Si tuvieras que apostar, entre las 20, 15 por ahí, fijo, y de ahí para arriba. Bien, esa es una apuesta dura. Sí. Esa es una apuesta dura. ¿Y ha visto María Camila Osorio, que es la otra promesa, cómo la ve? Yo a Mediana la veo peleando, o sea, yo a Mediana la veo jugando de manera consistente grandes slams de cuarta ronda, cuartos de finales en adelante. Bien. María Camila, muy bien también, o sea, ha tenido un año en el circuito juvenil impresionante, o sea, lo que hizo ella es que ganó cinco o seis torneos seguidos, o sea, eso no, eso es, o sea, eso es una vaina que no se ve a ningún nivel. Sí, sí, sí. Y es muy interesante lo que está haciendo ella ahora con la ayuda de Alejandro Falla, eso le va a dar también a ella un apoyo grandísimo, toda la experiencia que tiene Alejo se la va a poder transmitir, y María Camila y Emiliana van a ser las dos tenistas femeninas que le van a dar mucho orgullo, no solamente a Colombia, sino a toda Sudamérica. Bueno, y nos viene a la chica Arazo también por fuera. También, también, ahí está, ahí está. Muy bien. Pues Mauricio, queríamos saludarlo, hablar un poco sobre su pupila, porque nos ha dejado muy buenas sensaciones, por supuesto le hemos seguido la pista desde que era, desde que estaba compitiendo en juvenil, ahora en esta transición que no es fácil, pero ya usted nos deja muy tranquilos, pues la apuesta que usted hace es muy alta, ¿no? Es una apuesta alta porque yo le veo esas condiciones y la verdad me atrevo a decirlo con tranquilidad, verdad, porque la experiencia que he tenido yo en el circuito de mujeres y todo eso me da para poder apostarle a eso, o sea, con Emiliana estamos apostando esa que queda ya entre las 20, 15, 10 y se mantenga ahí, o sea, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo tanto nosotros como las empresas que la están ayudando ahora como colsanitas para que tengamos una jugadora de esa que vemos cada ocho días en la televisión. Qué bueno, que así sea. Un gran abrazo, Mauricio, que le vaya bien. Gracias, Antonio, un abrazo, mucho gusto. Chao, Mauricio Adat, entrenador de Emiliana Arango nos acompañaba. Estamos en la jugada.